Hola que tal bienvenidos a todos ustedes aquí a DC por computadora y bienvenidos a un toto más de AutoCAD Quiero recordarles que este curso va dirigido hacia diseñadores industriales Sin embargo si eres arquitecto, si eres diseñador gráfico, si eres ingeniero Puedes seguir este curso ya que lo único que cambian vienen siendo los ejemplos Pero las herramientas, los comandos vienen siendo exactamente los mismos Hoy les voy a mostrar un comando con el que pueden ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo Realmente pueden ahorrar la mitad de tiempo en modelar o en trazar lo que es un plano ¿Y a qué me voy a referir? Aquí tengo lo que es la mitad de un electrodoméstico Esta mitad está trazada en lo que es otro programa Pero está importado aquí en lo que es AutoCAD ¿A qué voy a hacer referencia aquí? A que cuando tú tienes piezas simétricas, llámense como se llamen Puedes hacer lo que es un espejo, puedes copiar todas estas entidades en la parte contraria ¿Cómo lo vamos a hacer? Bastante fácil Hay varias opciones para hacerlo La primera de ellas es venir a este icono de aquí que se llama simetría Vamos a dar un clic y nos dice que designemos los objetos para realizar la simetría Vamos a seleccionar todos Vamos a dar un Enter y nos pide lo que es un primer punto de línea de simetría Vamos a dar un clic y como verán, si yo voy girando lo que es este eje Pues me va a crear lo que es una simetría dependiendo de los grados o del ángulo que yo le indique Muy pocas veces vas a hacer esto Si lo puedes llegar a hacer, pero en caso de que crees lo que son piezas simétricas Basta con que des un clic en la parte superior de lo que es tu pieza o tu serie de piezas Y vas a dar lo que es un Enter Aquí nos acaba de crear así de rápido toda la parte izquierda de este electrodoméstico Aquí ahorramos la mitad de tiempo Únicamente trazamos la mitad Y creamos lo que es un mirror, un espejo o estamos reflejando Voy a hacerlo una vez más, pero ahora lo voy a hacer desde lo que es modificar Y aquí voy a activar también el comando de simetría Voy a seleccionar todo, voy a dar un Enter Le indico de donde a donde Luego de donde Enter Y me lo acaba de crear así de rápido Ahora voy a regresarme Y también lo vamos a activar por comando Cuando nosotros venimos a esta barra Podemos activar simetría Y también nos va a reconocer lo que es este comando Funciona exactamente de la misma forma Selecciono Le digo de donde a donde Doy un Enter Y me lo acaba de hacer En el caso de que Bueno, esto es más para arquitectos Que bueno, yo he tenido experiencia dándole clases a arquitectos Pero de modelado 3D en rinoceros Y ellos quieren forzosamente O no sé si estén así acostumbrados O así se los inculquen A trabajar vía comando Y diría comando en inglés Para ello vas a dar En caso de que tu programa esté en español Vas a dar guión bajo Y vas a escribir Mirror Si tu programa está en inglés No vas a teclear absolutamente nada de guión bajo Únicamente escribes Mirror Seleccionas todo Las un Enter Le dices de donde a donde Las otro Enter Y como verás te acabas de ahorrar la mitad de tiempo En estar trazando Este tipo de O más bien este comando Como yo lo he mencionado Te va a servir mucho Para trazar O para crear los planos de piezas simétricas En este caso Bueno, tiene aquí algunas transparencias Tiene lo que son algunos elementos internos Como lo que son postes Avenidas Y algunos otros elementos Que van a ayudar a sostener Lo que son Pues todo lo que es el cableado Perdón Lo que son las pilas Lo que viene siendo la Tarjeta gráfica O tarjeta electrónica Como se llame Pero absolutamente todo Lo vamos a poder Copiar O hacer el reflejo Dependiendo del eje Imaginemos que Voy a hacerlo una vez más Selecciono Y este eje Este de aquí Justamente Chequen desde este punto Hasta este punto Depende del eje Es El resultado Que voy a estar obteniendo Nada más Indicamos un punto inicial Y un punto final Un enter Y ya está Y lo que hizo este comando Es crearnos justamente De forma invertida Lo que es Esta vista O estos trazados Que yo ya había creado Pasarlos exactamente Del otro lado Y como verán Así de fácil Va a resultar Utilizar lo que es este comando Este comando Te repito Que te va a hacer De mucha De mucha ayuda Para ahorrar muchísimo tiempo Y bueno pues Recuerda que si quieres Apoyar a este canal Puedes suscribirte Aquí te voy a dejar En la parte de abajo Lo que es modelado 3D En rinoceros Te lo recomiendo Yo le he dado clases De modelado 3D Arquitectos Y realmente Quedan sorprendidos De lo que puede Lograr ese programa Comparado con lo que es AutoCAD En cuestión de modelado 3D En cuestión de planos AutoCAD Siempre va a llevar La delantera Sobre cualquier otro programa Y bueno Recuerda que también Si quieres apoyarme Puedes darle clic A los anuncios Que te van a estar apareciendo A la derecha Abajo antes de cada video Todo esto por supuesto Gratuitamente Sin más por el momento Yo aquí me despido Mi nombre es Guillermo Urbina Diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego